Seguir pregunta por mí, dile que tú no sabes de mí, dile... Hoy en Bravísimo resaltaremos las diferentes facetas de un artista muy querido por el público que durante varios años nos ha deleitado con su extraordinaria voz. Él es Silvestre D'Angó. Que si alguna vez tú sales embarazada, es por obigracia del ángel Gabriel. Yo describo a Silvestre D'Angó como uno de los mejores cantantes que ha parido por nosotros. Yo creo que es una persona que todo lo que ha hecho lo ha hecho a pulso. Y bueno, como persona, es una excelente persona, una persona muy inteligente y muy creativa. Y con mi madre querida, lo que más quiero, lo que más quiero. A muy temprana edad, el artista descubrió su gusto por la música e inició su exitosa carrera que le ha merecido reconocimiento nacional e internacional. Y con su estilo único, ha encantado con sus shows. La música es de impulsos, emociones, sentidos. No, definitivamente es un extraordinario intérprete, un gran cantante. Se ha distinguido por hacer las cosas bien. Y se la abona a eso a Silvestre que ha sido una persona que ha puesto el vallenato en alto con su interpretación y, por supuesto, un excelente cantante. Te juro que quisiera que tú me perdonarás. Revolucionó la tarima en el vallenato. Ha sido una persona que ha aportado mucho en esta parte de imágenes, en esta parte de show. No tiene otra palabra sino decir fenomenal. Bueno, ver un público feliz no tiene precio. Yo después que ellos estén felices, ya yo me doy por bien servido. Yo me debo al público. Una de las facetas más recordadas por el público es la de jurado cuando participó en dos temporadas de un importante reality que buscaba talentos. Allí se le vio disfrutar como un niño en este rol e inspirar a nuevas generaciones de la música. Él habla mucho, mucho con el corazón. Es también una persona que le gusta decir las cosas. Se queda callado. Se concentraba mucho. Se metía mucho en el papel. Vivía la música. Para nosotros los artistas es un buen ejemplo. Como imagen, Silvestre Dangón representa la cultura colombiana. No, yo digo que es un referente. Y esto es un referente de la música, no tanto del vallenato, sino de la música colombiana. Es un referente de Colombia ante el mundo. Es un personaje, es un artista que ha hecho y ha evolucionado con la música vallenata y con lo que es dispuesto a cantar. Y significa mucho para nosotros, para los artistas vallenatos y por supuesto para nuestra cultura colombiana. Actualmente el cantante explora una faceta nueva, la de actor. Mi primer papel protagónico de esta leyenda, Leandro Díaz. Y tú te lo vas a perder. Porque se escucha su verso aquí y en el mundo entero. Soy fanática de Silvestre, de siempre. Silvestrista de corazón. Y realmente Silvestre está haciendo un papelazo. De cantante a ser una persona ciega, es una cosa muy compleja. Y él lo ha logrado. Yo sé que les va a llegar muchísimo a esta novela. Juego con los ojos del alma. Creo que es un actor con un alto potencial, con un ángel muy grande. Y creo que podría ver Silvestre Rangón como actor parraco. La actuación es un juego serio. Entonces él se lo toma muy en serio. Y en las escenas ese juego y ese divertirse pues lo lleva como una gran herramienta de trabajo y le funciona mucho. Hoy el bravísimo es para Silvestre Rangón, un artista polifacético. Me alegra volver a verlo. Dios me los bendiga y me los protege. Les mando un besazo. Con todo mi amor, Silvestre Rangón. Chao. Chao.